Las agrupaciones quienes integran a los productores en la región Brunca tienen que mejorar el proceso y ofrecer más calidad para que una vez que esté listo el mercado mayorista regional puedan entrar. Necesitamos además que organizaciones de productores de la región se fortalezcan para que sean capaces de operar en ese mercado mayorista, de lo contrario vendrán otros con capacidad de operación para hacer esas funciones. Entonces el reto que tenemos es en mejorar y aumentar la producción pero también en subir muchísimo la capacidad de gestión de nuestras organizaciones para que tengamos una participación activa en el mercado. Ya la empresa Acción Ingeniería trabaja en los estudios de preinversión, los cuales tendrán una duración de alrededor de 10 meses. Va a ser un proceso, podemos decir que tiene muchas etapas para que toda la población nos vayamos enterando, informando de cuál es la dimensión de esa infraestructura. En este momento de hecho la empresa está trabajando en los estudios que van a dar como resultado en el mes de noviembre de este año ya lo que es el diseño del mercado mayorista para la región bronca. No es un diseño que esté preestablecido, sino que el estudio que la empresa está haciendo en este momento es el que va a determinar las dimensiones, porque va a determinar qué volúmenes de producto tendrá que manejar este mercado para abastecer qué tipo de demanda. Paralelamente, el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario El Pima llegó a cabo varios talleres en los diferentes cantones para explicar el proceso. Ese es un primer taller de sensibilización a los representantes de organizaciones de productores sobre el futuro mercado mayoreo, facilitado por una empresa, por una firma, que es la empresa contratada para hacer los estudios de preinversión, que es una consultoría contratada por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El Pima es la institución que lidera todo este proceso, pero por supuesto que en estrecha coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con las instituciones del sector agropecuario. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería participan en este proceso. Estuvimos presentes en todas las actividades porque es muy importante para nosotros saber lo que los representantes de organizaciones están pensando sobre ese proyecto en momentos en los que ya están arrancando formalmente los estudios y que esperamos que si se sigue cumpliendo la hoja de ruta como está prevista, entonces continúen las siguientes etapas, la búsqueda del financiamiento, el tema de las contrataciones y que se esté dando entonces luego la construcción como se está ya en estos momentos iniciando en la región Chorotega, donde ya se empezó la construcción de propiamente la infraestructura del mercado. Para este mercado ya se cuenta con el terreno que estará en Tagualdeosa.